El Contralor Enrique García anunció que ya tienen hallazgos en la auditoría iniciada recientemente en torno a la Municipalidad de Ciudad del Este, procedimiento que va en paralelo a la intervención. Adelantó que habría novedades en pocas horas. Aseguró que están detectando posibles irregularidades, cuyos mayores detalles no reveló, pues la investigación se encuentra en una etapa incipiente.